Tengo aquí levadura, voy a agregar un poco de leche tibia para que se hidrate la levadura. Le voy a agregar un poquito de azúcar, un poquito de harina, no demasiada. Voy a dejar reposar la levadura un ratito, unos 10 minutos o 15 minutos para que se hidrate. Así quedó la levadura, miren la dejé reposar como 10 minutillos o un poquito más. Ahora le voy a agregar un poco de mantequilla. Voy a empezar a hacer la mezcla para el pan, le voy a agregar también un poquito de sal, un huevo, un poco más de harina y voy a empezar a mezclar. Le voy a ir agregando harina hasta que la masa tenga la textura para hacer los rollos de canela. Así va mi masa, ya no se pega. Con la mantequilla que le agregué fue suficiente, ya no se pega aquí en la mesa. Ahora la voy a poner aquí, a leudar, hasta que doble más o menos su tamaño, una media hora o 40 minutos. Donde no le dé corriente de aire, pues ya esperar. Ya creció la masa, ahora la voy a sacar. La mesa que le puse un poquito de aceite, ustedes si quieren pueden ponerle harina. La voy a extender a la masa a lo largo de toda la mesa para ponerle el relleno. Lo voy a hacer con este rodillo, la esparcí así bien finita la masa, ahora voy a hacer el relleno. Tengo aquí azúcar, le voy a poner un poco de cacao o cocoa, como le llamen. Le voy a agregar también un poco de canela, una buena cucharada para que dé sabor. Ahora estos tres ingredientes los voy a mezclar y los voy a esparcir en la masa. Voy a ir esparciendo así bien para que se adhiera. Para cortar voy a usar la medida de dos dedos. Ustedes si quieren los pueden hacer más pequeños. Yo voy a ir haciendo así y luego los voy a cortar. Ahora con un hilo voy a ir cortando por la medida que ya tengo marcada. De esta forma. Van quedando los rollos así. Voy a poner el final de la masa hacia abajo para que no se abra el momento de hornear. Ya terminé de hacer los rollitos, ahora nuevamente los voy a dejar leudar una media hora o 40 minutos. Ya están leudados, ahora los voy a llevar al horno. Ya lo tengo calentando previamente hace unos 10 minutillos a 160 grados. La poloversa es la primera vez que hago estos rollos de canela. La verdad que no hacía mucho lo que es panadería o pastelería porque no acababa de entender a mi horno. Y bueno, ya le estoy cogiendo un poco el golpe y así que ahora no paro de hacer este postres o pasteles. Así que les estoy subiendo pues las recetas de todo lo que estoy haciendo. Espero que les guste. Gracias por apoyarme y será hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.